Lo que no sabe sobre el agua en Australia, y probablemente los australianos tampoco. Respiren para lo que les voy a contar, he estado haciendo una investigación porque mi cabello y mi piel antes se veían así. Australia no es el único país con este tipo de problemas, sin embargo estamos hablando de Australia así que profundicemos en él. Tiene la mayor variabilidad mundial en clima y caudal, lo cual afecta la calidad del agua en ciertas épocas de sequía. Otro de los problemas es la gestión grupal de la cuenca hídrica del Murray-Darling, ya que es una coordinación entre varios estados y ciudades enfrentando un ambiente incierto. También mencionan cómo el cambio climático podría estar aumentando la aparición de cianobacterias. Esto se debe al crecimiento excesivo de plantas y algas por las altas temperaturas y precipitaciones. Hay muchas conspiraciones, mitos y verdades sobre si el agua de la canilla Tapgora es mala o no debería consumirse. Sin olvidar todo lo que te mencioné anteriormente, hay unos conceptos que hay que tener claros, soft water y hard water, y son términos utilizados para describir el agua en base a cuántos minerales contiene. El agua en el sur de Queensland es considerada moderadamente dura, quiere decir que contiene un nivel considerable de minerales como calcio y magnesio. El agua en New South Wales y Victoria es agua suave, bajos niveles de minerales, mientras que en Western Australia y South Australia son estados con agua dura. Toda esta investigación la saqué de varios doctores, Dr. Dre, Dr. Haverman, también del gobierno de Estado de Australia. Denle like para parte 2.